Por final, ¿quién está aquí? Hace mucho que solo estoy No he jugado en mucho tiempo Pueden jugar conmigo No pregunto, ¿qué hago aquí? Que no dejes lo que quieres Jugar contigo Parece que es peligroso Que me ofende que lo digas Quiero jugar a las escondidas Si los atrapo ya no habrá salida Nada perderán si lo intentas No me importa nada de lo que tú digas Me parece que no eres bueno Si por jugar dices que no habrá salida De aquí mejor huiremos Dices que malo soy Y me pregunto ¿Cuál es el mal que he hecho ahora? Solo quieres jugar Y amenazaste Salida no habrá Solo es juego Miren van a escapar Pero no podrán porque ya yo todo he intentado Conmigo seguro están Solo les pido que no huya Téjeme mostrarlo Solo sé que no estás bien Todo lo que estás diciendo No va con lo que haces Nos persigues otra vez Y aunque quisiéramos confiar No podemos Solo dices que soy malo No confías Ya has intentado Pero tendré que demostrarlo Todo ese tiempo solo ha cantado Aquí en el sol Solo siento lo que estoy viendo No confío y no lo intento Porque todo lo que has hecho Es seguirnos y asustarlo Pero es lo que soy No intento asustarlo Siento mucho miedo Ya jugar no quiero Por fin alguien está aquí Hace mucho que solo estoy No he jugado en mucho tiempo Pueden jugar conmigo Me pregunto ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que quieres jugar contigo? Parece que es peligroso ¿Qué? Me ofende que lo digas Quiero jugar a las escondidas Si los atrapo ya no habrá salida Nada perderán Si lo intentas No me importa nada de lo que tú digas Me parece que no eres bueno Si por jugar dices que no habrá salida De aquí mejor huiremos Dices que malo soy Y me pregunto ¿Cuál es el mal que he hecho ahora? Solo quieres jugar Y amenazas que salida no habrá Solo es juego Creen que van a escapar Pero no podrán porque ya yo todo he intentado Conmigo seguro están Solo les pido que no huyan Tienen que mostrarlo Solo sé que no están bien Todo lo que estás diciendo no va con lo que haces Nos vertigias otra vez Y aunque quisiéramos confiar no podemos Ya no importa estar hoy ya están atrapados Solo dices que soy malo Verán como el tiempo los habrá cambiado Quieran o no ya están jugando Solo digo lo que yo estoy viendo No confío y no lo intento Porque la salida yo la he encontrado Termino el juego No confío y no lo intento 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 Gracias.